Pasa lo mismo por ejemplo con estos fármacos Nosotros normalmente tenemos dos tipos de fármacos cuando hablamos en sí de ese tema de farmacoterapia O son fármacos que me inhiben la secreción de ácido, como ya vimos los dos primeros tipos de fármacos O son fármacos que me aumentan la defensa de las mucosas Y cuando hablamos de fármacos que me aumentan la defensa de las mucosas Acá tenemos los análogos de prostaglandinas como por ejemplo el misoprostol Estos fármacos tienen ciertos aspectos químicos, mecanismos de acción y fármaco cinética, fármaco dinámica específica Entonces nosotros tenemos que recordar dos cosas Las prostaglandinas E2 y las prostaciclinas son las principales prostaglandinas que sintetiza la mucosa gástrica Eso tenemos que tener en cuenta Ahora, contrario a los efectos de elevación del AMP cíclico sobre muchas células a través de los receptores EP2 O los receptores que normalmente se da Estos prostanoides no se van a unir a este nivel Estos prostanoides se unen a unos receptores EP3 Y estos receptores se encuentran en las células parietales Y estos receptores que van a hacer Una vez que se unen estos prostanoides me van a disminuir lo que es el AMP cíclico intracelular Y eso me generará una disminución en lo que es la secreción del ácido Ese es más o menos como se da el mecanismo de acción Ahora, por ejemplo, estos prostaglandinas E2 Se han hecho estudios donde se ha visto que pueden evitar la lesión gástrica ¿Por qué? Porque tienen efectos citoprotectores Estos efectos citoprotectores comprenden por ejemplo La secreción de musina o bicarbo O también la secreción de bicarbonato Y un aumento en el flujo sanguíneo a nivel de la mucosa Entonces tienen efectos citoprotectores importantes Sin embargo, hay que tener en cuenta que Aunque existen dosis más pequeñas que las necesarias Para lo que es la protección de la mucosa gástrica Se ha visto que al parecer la dosis no juega un papel tan importante En lo que es el aumentar o no las defensas Lo único que hay que tener en cuenta aquí Es que el papel que juegan es un papel tanto citoprotector Como un papel para disminuir en cierta forma la producción de lo que es este ácido ¿Cuál es la fármaco cinética? Se absorben con rapidez después de su administración oral Estos fármacos una sola dosis inhibe la producción de ácido al cabo de 30 minutos Y su efecto terapéutico como dice ahí Alcanza su máximo a los 60-90 minutos Pero estos a diferencia de los demás Solo persiste hasta 3 horas El ácido libre normalmente es excretado por orina Con una semivida de 20-40 minutos Y luego de eso Y una vez que termina Ya se da la eliminación completa El efecto tampoco es tan duradero El efecto termina Y obviamente La secreción de ácido vuelve a lo normal En estos casos Al igual que cualquier otro fármaco Estos también tienen ciertos efectos secundarios Pero aquí hay que tener mucho más cuidado Que lo que teníamos por ejemplo Con lo que es los antagonistas H2 Que cruzaban placenta Pero no tenían un efecto teratogénico Estos si están contraindicados en el embarazo Porque me pueden aumentar lo que es la actividad uterina Y puede aumentar el riesgo fetal Entonces están contraindicados en mujeres embarazadas Además tienen ciertos efectos adversos Porque si un paciente me viene Con una enfermedad inflamatoria El intestino Hay que saber que está contraindicado El uso de este tipo de fármacos Entre los efectos más generales Que puede dar Y que comúnmente vemos en los pacientes Porque lo otro ya es más que todo contraindicaciones Hasta un 30% van a presentar lo que es diarrea Dolor abdominal En ese tipo de pacientes En sí, por las complicaciones que tiene Por lo que son muchas de las contraindicaciones Su uso clínico hoy en día es muy limitado No se utiliza tanto Y más como dije con el advenimiento de fármacos Mucho más potentes Como los que vimos anteriormente Una vez que ya acabamos con estos fármacos Pasamos a otro fármaco importante Lo que es el sucralfato Normalmente el sucralfato Como dice ahí Es un polisacario sulfatado Que va a inhibir el daño Producido por el ácido Y es importante este sucralfato Porque vamos a ver que tiene importancia Porque también tiene la capacidad de unirse Por ejemplo a las sales biliares Por ende Algunos Esto depende mucho de la práctica clínica Muchos utilizan sucralfato Incluso para lo que son cuadros de una gastritis O un síndrome de esofagitis biliar Por esta capacidad que tienen De unirse a lo que son las sales biliares Muchos lo usan para lo que es esofagitis biliar Lo que se conoce Sin embargo esto ya es un tema Que entra mucho a discusión ¿De qué consta el sucralfato? Básicamente consta de un octasulfato de sacarosa Al cual se le une un hidróxido de aluminio ¿No? Básicamente Entre los efectos importantes que tienes Por ejemplo como dice aquí en el mismo slide En un ambiente ácido Va a formar polímeros viscosos ¿Y esto qué va a tener? Va a tener la capacidad De unirse directamente a los cráteres de las úlceras Hay una unión directa a los cráteres de las úlceras Y tiene un efecto hasta por 6 horas Después de una sola dosis Su efecto si es mucho más llevadero No llega al efecto que tenía el inhibidor de bomba Ni tampoco los antagonistas Pero su efecto dura hasta 6 horas Y tiene la capacidad O tiene la importancia de que se une Como vemos en la misma imagen A los cráteres de las úlceras Directamente se une a los cráteres de las úlceras ¿No? Ahora Tiene efecto citoprotector Al igual que por ejemplo El misoprostol que dijimos Que tiene efecto citoprotector Este también lo tiene Porque me va a estimular Me va a estimular La secreción de prostaglandinas Y el factor de crecimiento epidérmico Lo cual aumenta también Su capacidad citoprotectora ¿No? Además de obviamente Como dijimos De inhibir la hidrólisis de proteínas De la mucosa Por parte de lo que son las pepsinas ¿No? Entonces ¿Cuáles son los usos terapéuticos Que tiene el sucralfato? Normalmente El empleo del sucralfato Se da para tratar A enfermedad de tipo Ulceropéptica ¿No? Que ha disminuido En años recientes Como profilaxis Para uso de Para úlceras de estrés También se utilizan Si bien está un poco más discutido Debido a su acción Se puede usar En casos de inflamación Con ulceración Y algunas veces Cuando el sucralfato Se administra Mediante enema rectal Se ha utilizado Para casos de proctitis O úlceras rectales Solitarias ¿No? Son más o menos Cuando los utilizamos Lo que es el sucralfato Y finalmente ¿Cuáles son sus efectos secundarios? El efecto secundario Más frecuente Que vemos Sucralfato Y que tenemos que pensar Siempre que un paciente Está con sucralfato Es el estreñimiento ¿No? Que hasta 2% Incluso más Sufren De lo que es estreñimiento Debido a sucralfato Y debido Como dice allí Que como dijimos Que estaba formado Básicamente Por un octasulfato Esacarosa Más un hidróxido De aluminio Debido a que Este aluminio Puede absorberse Hay que evitarlo Siempre en pacientes Con insuficiencia renal Porque hay un riesgo De sobrecarga De aluminio ¿No? Entonces Pacientes con insuficiencia renal Tener cuidado Con la administración De sucralfato Por la sobrecarga De aluminio Que pudiera originar ¿No? Una vez que ya terminamos Con lo que es El sucralfato Pasamos finalmente A los antiácidos ¿No? Los antiácidos Aunque por tradición ¿No? Han sido importantes En gran parte Ya han sido reemplazados ¿No? Por fármacos Mucho más eficazes Mucho más cómodos Que ya los hemos analizado No obstante Si se siguen utilizando Pero se siguen utilizando En Generalmente Dependiendo De cual sea La idea O el manejo Que quiera hacer El médico tratante ¿No? Son productos Que básicamente Neutralizan El ácido clorhídrico Mediante lo que es Reacción de tipo química ¿No? Alcalinizando Obviamente El estómago Y aumentándome El pH Su clasificación O son de tipo sistémico O son de tipo no sistémico Más que todo Aquí es importante Saber su composición Si son de tipo sistémico Sales de sodio Si son de tipo no sistémico Tenemos sales de hidróxido De magnesio Aluminio Calcio La diferencia Entre dar una sal de sodio Y una sal de hidróxido De magnesio Aluminio Calcio Su tiempo de reacción Una acción mucho más rápida Poco duradera Mientras que el otro Tiene una acción lenta Y duradera ¿No? Muchas veces Prefieren por eso Los de tipo no sistémico Por la acción duradera Que tienen esto En estos casos Estos antiácidos ¿No? Entonces Hablamos de ¿Cuál dijimos? Dijimos De lo que son los hidróxidos Por ejemplo De magnesio Que tiene una acción duradera ¿No? Entonces Su acción va a ser rápida Y me va a neutralizar El ácido Sin embargo Hay que tener en cuenta Que me puede dar Cuadros de diarrea Y que en pacientes Que tienen insuficiencia renal Es mejor no darlos Y que también Muchas veces Me genera Una toxicidad A nivel del sistema nervioso central Y a nivel cardíaco Manifestándose Principalmente Por arritmias En ese tipo De pacientes ¿No? Al igual que el hidróxido Magnesio Tenemos el hidróxido Aluminio Su acción Es también moderada Pero Tiene muchos ramos ¿No? Empezando por cuadros De hipofosfatemia Hipofosfaturia Pacientes Desarrollan osteoporosis Igualmente Pacientes Que tienen insuficiencia renal Si tienen hidróxido Aluminio Neurotoxicidad ¿Por qué? Muy parecido A lo que dijimos Por el sucralfato ¿No? Que también Tiene hidróxido Aluminio Porque hay una acumulación De lo que es Este aluminio En pacientes Que tienen insuficiencia renal Y puede traer cuadros Graves ¿No? Y en conjunto El hidróxido de aluminio Más el hidróxido de magnesio Se ha visto Que si bien Disminuían En una primera instancia La secreción ácida No Y no había Una alteración En la motilidad Como dije No se utilizan Tanto No se utilizan Tanto combinados Y si se utilizan Ya no están siendo Tan abordados Como anteriormente ¿No? Los fármacos Están quedando Un poco Ya Atrás Estos fármacos Si vemos Cuáles son Básicamente Dependiendo del producto ¿No? Y la capacidad Neutralizante Que tengan Hay diferentes Tipos de productos Diferentes Tipos de composición Que tiene Cada uno De estos productos Y su capacidad Neutralizante Es todas Estas dependiendo Del producto ¿No? Ya sea El hidróxido de aluminio Hidróxido de magnesio Incluso Con Aquí faltaría Todavía Otros Como son Ya los sistémicos Porque Como dijimos Anteriormente Si se recuerdan Aquí Se dividían En de tipo Sistémico Y no sistémico Entonces Bicarbonato De sodio Por ejemplo Faltaría Aquí ¿No? Pero Es básicamente La mayor parte De antiácidos Como es Que me actúan Y su capacidad Neutralizante Que tiene Que me actúan Que me actúan Que me actúan